La estética de Vladimir Rodríguez rompe con estereotipos, con pensamientos inmóviles del arte. Cada pieza establece un diálogo con el espectador a partir de conceptos filosóficos y metafísicos sobre temas esenciales para los cubanos como el éxodo, la familia o los símbolos de la historia nacional. Esta era una exhibición que íbamos a hacer de conjunto un artista norteamericano y yo y que por las presiones de su gobierno temió venir a Cuba y recibir represalias, por el cambio de la política que ha habido con respecto a Cuba y de su gobierno. En su más reciente exposición personal que lleva por nombre Razones que no precisan espera, Vladimir se nos revela como un creador que siente placer en mezclar el pasado y el futuro, donde el entorno científico, los anhelos y el poder dominan los perfiles que propone sobre una humanidad probable. Están precisamente las obras que han formado parte de los grabados que he hecho en los últimos 10 años. Como sabes, la finalidad en mi obra no es el grabado. El grabado es tal vez la idea o el inicio de lo que pretendes hacer luego y aquí yo creo que se puede ver claramente. Es esta una apuesta visual que entremezcla poesía y ciencia, que representa universos viables y mejores. No es casual que acuda a íconos del Renacimiento o a movimientos vanguardistas que manifiestan cierta identificación con las sociedades modernas. Hacía mucho tiempo que yo no pintaba para una exhibición personal. Desde el 2004 yo no hacía, después de los mudantes, una obra pictórica para una exhibición y me he divertido muchísimo haciéndolo. Razones que no precisan espera es un pretexto para el reencuentro con la obra de Vladimir Rodríguez, un artista con más de 30 años de experiencia y que sigue apostando por un arte perspicaz, negado a las esperas. Anai González Figueredo, Noti Sur.